Anoche tuve el saludo que agradezco y reconozco del Intendente Pablo Hapkin, apenas los resultados se conocieron, también de Rubén Justiniani, mi contrincante en estas elecciones y quedamos en vernos hoy. Así que estuvimos reunidos ya de cara al futuro, tenemos un fuerte compromiso con el Frente Amplio Progresista y como lo dijimos en campaña, al día siguiente trabajando por el futuro de Santa Fe. Sin duda, es la gente la que enaltece a la buena política, pensar en los problemas de la gente, el empleo, la inflación, la inseguridad, la vida de una ciudad, bueno, sabemos cuántas cosas se deciden desde un despacho porteño y queremos llegar al Senado de la Nación justamente para trabajar por esos temas.